La zona de reunión dada esta mañana entre comerciantes de la coalición de mercados de la ciudad y autoridades municipales en torno al despojo que se dio el día de ayer debido a diversas irregularidades que venían presentándose entre algunos concesionarios dentro de sus locales, por lo que será un juez quien ahora determine el rumbo de dichos locales que fueron decomisados el día de ayer, por lo que mientras tanto por parte de los comerciantes harán todo lo necesario por defender sus derechos y de este modo seguir prestando el servicio a la gente. Gracias. 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 Luego de esta reunión, el presidente de esta coalición espera que dichos resultados sean respetados de aquí en adelante por las autoridades municipales para evitar haya más violencia dentro de estos centros de abasto, alejando a los compradores y afectando por ende su economía, sino por el contrario, la gente tenga la confianza de acudir a hacer sus compras. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Amundo Aguilar.